¿Por qué al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos, me forjaría? Mira, mira, mírame a mí, nada más. Después de besar tus labios, vivir sin ellos, ya no podría. Besa, besa, bésame a mí, nada más. ¿Por qué un beso como el que me diste nunca me había dado? El sentir me estrechado en tus brazos, nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa, nunca había pasado. Despertándome cantos de amores al amanecer. Como espera la rosa, sedienta hasta el rocío. Con estas mismas ansias te espero yo a ti. Siempre a ti. Siempre a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existen la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. 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 Siempre te amaré. Así. 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 Música Así Siempre te amaré Así Música Música Música